Rusia dice a Estados Unidos que tiene todo el poderío militar para derribar misiles incluyendo hipersónicos. Comienza a escasear en China, producto de básica necesidad ante el llamado gubernamental de abastecimiento de productos de primera necesidad. El crecimiento nuclear de China es considerado como una amenaza por parte del Pentágono. Congresistas piden a Biden que arremeta en Donbass, según Riano Bosti. China debatió si ataca o no la isla de Taiwán. Siria y China pactan acuerdo para evitar injerencias extranjeras. Según el diario Avia.pro, se habla de un error de las fuerzas ucranianas en su misma contra que produjo bajas en las últimas horas. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido, nos acompañen con la manito arriba y nos dejen su comentario que es buenísimo para la cobertura del video. Este es el desarrollo de las noticias. Quédate conectado con las noticias de hoy. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en este nuevo día. Mucha atención porque las cosas en China están un poco preocupantes ya que en las últimas horas se ha conocido que las compras están siendo motivadas por el pánico. Se agudiza esta situación y según parece, la crisis de la salud se ha extendido nuevamente a 20 provincias más en el estado. Y un dato reciente, da cuenta que esta misma semana se reportaron nuevos 20 casos que prenden las alarmas en el gobierno de Xi Jinping y su política de cero tolerancia. Los informes y las estadísticas parecen más altos de lo que realmente muestran las autoridades estatales de salud en China. Muchos aseguran que si Beijing esconde estos casos, es un gran cambio en el llamado cero casos por parte del gobierno chino y que por consiguiente llevaría a tomar medidas de implementación y protocolos extremos. Recordemos que esto ya lo habíamos hablado en un video anterior. Las autoridades de China esta misma semana habrían hecho el llamado a la ciudadanía para que se hicieran las reservas de productos de primera necesidad y de paso, este llamado hizo que las autoridades de China desencadenaran compras de pánico en los supermercados. Y según la prensa local del estado en Hangzhou, son muchos de los clientes que estaban acostumbrados a llevar sus bolsas, pero ante el nuevo llamado, los mismos usuarios no dan abasto, llenan sus caros hasta que no les quepa más y desabastecen los supermercados. Y tratando de abastecer de productos de básicas necesidades, se habla que muchos ciudadanos intentan comprar por toneladas de arroz, que es uno de los principales productos y muy peleado por los chinos. Y la razón es que las autoridades, como lo decimos, habían pedido que se abastecieran de existencias en los supermercados y también porque temen que no puedan salir a realizar las compras en caso tal de que la autoridad decrete un nuevo confinamiento. Y este panorama al parecer está ocurriendo en otras partes del país chino. Muchos ciudadanos tratan de forcejear por productos para acaparar el mercado y como lo decimos y lo reiteramos, en China, el arroz es el producto que más tiene demanda en este país y algunos productos ya han comenzado a escasear. De otro lado de la información, nos vamos a trasladar a los Estados Unidos de América. Allí se ha conocido el pronunciamiento por parte del Pentágono en las últimas horas, esta entidad que es la encargada de la seguridad en la nación norteamericana. En su informe anual y evaluación dice que el creciente progreso y avance nuclear de China en los últimos años es una amenaza que se duplica. Esto se ha dado a conocer en el informe que entrega el país anualmente sobre el poder militar del país asiático entregado el día miércoles. Y se concluye que el ritmo acelerado del Ejército Popular de Liberación de China puede permitir a la República Popular de China tener cerca de 700 ojivas nucleares que serían entregadas para el año 2027. Y según el informe que fue entregado por el Pentágono, supone que para el 2030 se ha entregado un total de 1.000 ojivas al gobierno chino. Esta nueva proyección se sale de los cálculos que ya había proyectado la entidad respecto a este mismo tema el año inmediatamente anterior y su informe final. El Pentágono había vaticinado que el PSC superaría las 400 ojivas a finales de la década. Según los expertos, suponen una doble cantidad respecto a los cálculos anteriores. Y a esto el Pentágono le añade que el Ejército Popular de Xi Jinping tendría la capacidad de lanzar misiles tierra, aire, mar. Y también señala que el Pentágono todo indica que China quiere ser competitivo militarmente con potencias militares como Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, el poder nuclear de China sigue siendo mucho menor que el de Estados Unidos, que ostenta 3.750 ojivas nucleares. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China refutó las declaraciones del Pentágono. Y Wang Wenbin dijo que este informe está lleno de prejuicios y lleno de habladurías. Estas son las noticias de último minuto. Mucha atención porque en las últimas horas, según Avia.pro, dice que parlamentarios estadounidenses están instando a Biden a que dé la orden de atacar en el Donbass. En el contexto de lo que es la aparición en el Mar Negro de dos buques de guerra estadounidenses y el despliegue de un grupo de casas F-15 cerca de la frontera con Ucrania, los congresistas de Estados Unidos apelaron al presidente estadounidense Joe Biden con una demanda de dar la orden para atacar en el Donbass. La información sobre este asunto es proporcionada por la agencia de noticias Riano Bosti. Dos congresistas estadounidenses pidieron a Biden que despliegue una presencia militar estadounidense en el Mar Negro y proporcione apoyo militar a Ucrania, informa Riano Bosti. La situación es extremadamente amenazante para las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, especialmente desde que el mismo Biden expresó anteriormente su intención de ayudar a Ucrania en la liberación de los territorios orientales. Recordemos que en el Mar Negro se encuentra el destructor de misiles estadounidenses, el USS Porter, que está armado con 90 misiles de crucero Tomahawk. Además, el despliegue de un grupo de casas F-15 en territorio de Rumanía y Bulgaria también plantea serias preocupaciones en el caso, ya que las repúblicas de Donbass carecen de medios efectivos para contrarrestar los aviones enemigos. La Casa Blanca aún no ha respondido a estas llamadas, sin embargo, la situación podría tener consecuencias desastrosas, aunque por parte de Rusia se opondría de todas formas a posibles escaladas de la situación. Mucha atención porque un alto funcionario de la isla de Taiwán dijo que China debatió internamente si procedería con un ataque a la isla de Taiwán, pero también dijo que el gobierno chino está proponiendo no hacerlo antes del 2024. El director en jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Shen Mington, expresó estas palabras ante los legisladores de Taiwán, pero tampoco explicó cómo obtuvo esta información y de cómo se realizarían estos ataques, ni tampoco explicó por qué el ataque no sería de inmediato. China tampoco se refirió a estos comentarios del funcionario taiwanés. El día miércoles, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pidió a la administración de Biden a que se tenga una postura más clara. Sobre su apoyo a la isla de Taiwán, de otro lado, Mark Miller, jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos, dijo que es poco probable que China intente atacar a Taiwán dentro de dos años, pero también Milley dijo que China está construyendo su capacidad militar, aunque vaticinó que no cree que haya un ataque militar a la isla. Dejó entrever que con China puede suceder cualquier cosa. Noticias de Último Minuto China en las últimas horas expresó su apoyo a Siria ante injerencia extranjera, según el diario Hispan TV. La República Popular de China reafirmó el viernes su compromiso de apoyar a Siria ante cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos del país árabe. Todo se dio en una llamada telefónica mantenida el viernes con el presidente sirio Bashar al-Assad. El mandatario chino Xi Jinping, refiriéndose a la amistad de larga data entre ambas naciones y la importancia de las relaciones entre Pekín y Damasco, reiteró que el gigante asiático va a continuar apoyando al país árabe en distintos campos para ampliar horizontes de la cooperación bilateral. Xi Jinping declaró que China intenta apoyar los esfuerzos sirios para reconstruir y desarrollar, y le da la bienvenida a la participación de la parte siria en la iniciativa del cinturón y la ruta. China apoya firmemente a Siria para salvaguardar su soberanía nacional, integridad territorial y dignidad nacional, y se opone firmemente a la interferencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Siria, manifestó el presidente chino, al tiempo que también abogó por el levantamiento inmediato de las sanciones unilaterales y el bloqueo económico contra el gobierno de Bashar al-Assad. A su vez, el mandatario sirio dijo que desea expandir y profundizar la cooperación con China, y dio la bienvenida a empresas chinas para aumentar la inversión en su territorio sirio, devastado por más de 10 años de conflicto. Elogiamos los esfuerzos que China está haciendo para preservar la integridad territorial de Siria, detener la guerra terrorista en su contra, y agradecemos al presidente chino por la gran ayuda humanitaria que brindó al país, al pueblo sirio, para aliviar el sufrimiento debido al terrorismo y el bloqueo, dijo Bashar al-Assad durante su conversación. Siria, rica en recursos naturales, gas y petróleo, enfrenta una crisis económica por el terrorismo, pero también se ha agravado por las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, como la llamada Ley Cesar. De otro lado de la información, mucha atención porque Irán le dice a Estados Unidos que carece de opción militar ante cualquier poderío de Irán, avisa un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán. Estados Unidos no tiene ninguna opción militar con respecto a Irán y quiere evitar una confrontación con la República Islámica, dice un alto mando militar. Cito las siguientes palabras. Los Estados Unidos no tienen ninguna opción en el sector militar y siguen en el enfoque de evitar guerra con nosotros, ha aseverado el jefe de la Organización de la Defensa Pasiva de Irán, el general de la brigada Lam Reza Yalhali, en declaraciones ofrecidas al margen del rezo colectivo de este viernes celebrado en Teherán, capital de Irán. En este contexto, mucha atención, Irán se está enfrentando con un nuevo modelo híbrido de guerra por parte de Washington, en el cual la confrontación se produce a nivel de infraestructuras, algunas de las cuales se apoyan en tecnologías modernas que Irán también está utilizando y ha remarcado. Al denunciar esta nueva guerra estadounidense contra el país persa, el titular de la cartera iraní enfatiza en el conflicto híbrido del país norteamericano que implica combinación de componentes tecnológicos que pueden convertirse en instrumentos para citar a los pueblos de manifestaciones, luego de interrumpir los servicios básicos que requieren. Hoy cuando vemos que el enemigo ataca el sistema de combustible, se trata de un patrón de guerra híbrido en el que se utiliza la tecnología cibernética para interrumpir el sistema e imponer sus consecuencias a la población. Ha manifestado subrayando que las estrategias de defensa civil iraní, a su vez son nuevas científicas y profundas. En alusión a la última operación de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardias de la Revolución Iránica, para liberar un cargamento de petróleo iraní robado por Estados Unidos, El general Yadali ha destacado las capacidades disuasivas de las Fuerzas Armadas de Irán, en particular el CGRI, y ha calificado la operación como una humillación para Washington y sus fuerzas. El alto mando militar ha asegurado que la lucha entre Irán y el país norteamericano avanzará, mientras Irán sea un país islámico y Estados Unidos sea de naturaleza arrogante. A su juicio, la mayoría de los replanteamientos de Washington contra la República Islámica son erróneos y están condenados a fracasar. Estados Unidos es un país fracasado que se encuentra actualmente en su peor momento, ha concluido el general Yadali. Punta al día con la información. Y mucha atención amigos de noticias de última hora, porque las cosas entre Washington y Rusia se ponen nuevamente tensas, con las declaraciones nuevamente desafiantes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Biden, aclarándole que Rusia tiene todo el poderío militar de derribar cualquier clase de misil, y tal parece que este enojo ha sido producto, tras la reactivación de la carrera armamentística de Estados Unidos en Europa, y que tendría su sistema de antimisiles de alcance intermedio cerca de las fronteras con Rusia desde Ucrania. En respuesta, que ha sido tomada como contundente por parte de los expertos, dejando claro que Rusia tiene toda la capacidad de repeler cualquier ataque de cualquier misil, ojo, incluyendo los supersónicos. Recordemos que ya Rusia comenzaría la producción en masa de los sistemas antimisiles Prometei 500, al ejército de Rusia, que tiene la capacidad de destruir misiles hipersónicos, y ahora el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, también ha pedido que se integre la inteligencia artificial a los drones, para tener un sistema tecnológico de vanguardia en las filas del ejército. Esta advertencia de Moscú llega luego de que Washington apuntara sus misiles a Moscú. El medio Hispan TV reseña este titular en donde dice, Putin a los Estados Unidos, que la defensa de Rusia podrá destruir todo tipo de misiles, lo vienen perfeccionando este sistema de misiles del gobierno de la Federación Rusa. Putin dijo textualmente, los sistemas de la defensa aérea de Rusia mejorados, podrán detectar y destruir misiles hipersónicos y balísticos de todo tipo, enfatizado este lunes con los dirigentes de la industria militar. Escudos antimisiles de Rusia van a poder, o ya pueden destruir los S-300, los S-400, destruir misiles hipersónicos de todo tipo y en este contexto, el mandatario fue explícito en la importancia de poder modernizar al ejército del país y sus fuerzas aeroespaciales rusas. Es importante la proyección confiable de Rusia contra ataques aéreos y depende de la preparación de estas fuerzas para el combate y su equipamiento técnico según el mandatario ruso. Acá Putin también dice que pronto Rusia va a recibir el primer modelo en serie del sistema de misiles antiaéreos S-500 Prometei. Putin agrega que en los próximos años, la defensa de Rusia se equipará con más de 200 aparatos voladores y 26 sistemas de misiles anterior, 3-50 y S-400. Y acá también el artículo dice lo siguiente aludiendo a los planes de Estados Unidos de desplegar misiles de alcance intermedio en países de Europa que colindan con Rusia. El mandatario ha advertido que este desplazamiento es un peligro y una amenaza para la seguridad de la Federación Rusia y dice que el Kremlin responderá de manera adecuada a estos intentos. Mucha atención porque en las últimas horas se conocen que militares ucranianos por error vuelan su propia caseta. Un grupo de militares ucranianos. Como resultado de un error y negligencia, según Avia.pro, socavó sus propias posiciones y como resultado, dos militares perdieron la vida recibiendo heridas de consideración y cinco más se encuentran en un hospital con lesiones graves. Según la información a la que dispone la agencia de noticias Avia.pro, el incidente se produjo como consecuencia de la detonación de un gas. Por el momento, se sabe que el ejército ucraniano cometió este error al usar un cilindro de gas como resultado de lo cual este último detonó una llama abierta y explotó. Todos los militares resultaron con lesiones mientras que el lugar fue destruido. Se derrumbó parcialmente. Información al respecto también se confirma por parte de representantes del LPR que señalaron que como consecuencia del incendio iniciado, se dañaron las armas y equipos costosos. Cito las siguientes palabras. En la noche del 5 al 6 de noviembre, en el área del asentamiento de Troyskoye, dos militares del primer batallón de la 30 brigada como resultado del manejo. El descuido de una bombona de gas, mientras cocinaba, quemaron su propia piragua. El fuego destruyó la armadura personal y las armas de los militantes, así como la propiedad suministrada por parte de la ayuda estadounidense a Ucrania. Un dispositivo de visión nocturna ANPBS-14 y una cámara termográfica termal también fueron destruidos, dijo Iván Filiponenko, representante oficial del LPR. Cabe señalar que esto es aparte del primer incidente que ocurrió debido a la negligencia del ejército ucraniano. En particular, se informó sobre una explosión de municiones para el sistema de defensa aérea estrela que ocurrió en una de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Llegamos a la parte final de nuestro video, amigos oyentes, llegamos a la parte final de nuestro video, amigos usuarios, muchas gracias por llegar hasta aquí, por apoyarnos, por seguir el video hasta la parte final. Si son nuevos, muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.